Un día el arco iris me cubrió Y pintó en oro mis cabellos Mis canas cambió el destello Y el pelo al fin me brilló Un día muchos colores, mucho amor En un paraíso tan puro Donde solo vivía el sol Mis ojos se llenaron Me llenaron de belleza Que yo solo, yo solo concebía Mis manos las tomaron tiernamente Y pintaron alegría Un día posiblemente un día Esa princesa me llegaría Un día el arco iris me cubrió Y pintó en oro mis cabellos Mis canas cambió el destello Y mi pelo al fin brilló Y mi pelo al fin me llenaron Y mi pelo al fin me llenaron Un día muchos colores, mucho amor, en un paraíso tan puro, donde sol y vía el sol. Mis ojos se llenaron, se llenaron de belleza. Que yo solo, yo solo conseguía, mis manos las tomaron tiernamente y pintaron alegría. Un día, posiblemente un día, esa princesa me llegaría. Un día el arco iris me cubrió, me pintó en oro mis cabellos. Mis canas cambió en destello y mi pelo al fin brilló. Un día el arco iris me cubrió.